Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos Red Bull le ganó la batalla al Halo la IndyCar y bueno, fue rechazado la Fórmula 1 y fue aprobado la IndyCar y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, cuando tanto la FIA como la Fórmula 1 se pusieron a aumentar la seguridad de los automóviles atacando la zona más vulnerable de los mismos que son la cabeza del corredor Red Bull, o mejor dicho Red Bull Advanced Technologies se mostró muy interesada pues ya había realizado pruebas en el pasado, bueno, Red Bull había trabajado en una pantalla ultra resistente similar a la que se puede ver en los aviones de combate militar, la cual protegía la cabeza de los pilotos del impacto de piezas perdidas y bueno, a pesar de la propuesta de la compañía de la bebida energizante de Australia en una incisión unilateral la FIA aprobó finalmente el Halo, descartando este proyecto que en apariencia caería en saco roto bueno, como sabemos la Fórmula 1 sí había ignorado la propuesta Red Bull con todas las críticas negativas recibidas por el Halo, principalmente por su componente estético la IndyCar estaba pensando en algo diferente que no fuera traumático para la afición así llegó el AeroScreen que fue ya aprobado en 2018 sin duda estéticamente le ganó la partida al Halo, pero la categoría no acababa de estar satisfecha con la protección ofrecida por este componente llegado el momento, la IndyCar se contactó con la división Red Bull Advanced Technologies los cuales estuvieron encantados de que participaran en el proyecto así nacería el dispositivo de protección frontal avanzado o AFP en otras palabras de Jay Frye, quien es actualmente presidente de la IndyCar el Halo ofrece un tipo de protección mientras que el AeroScreen ofrecía otro el AFP tiene las dos protecciones bueno, con esto me despido, adiós, camis fuera, chao